Aplausos 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 El barrio del Perche, en mi barrio del Perche, había nacido una gitana. El barrio del Perche, en mi barrio del Perche, en mi barrio del Perche, había nacido una gitana. El barrio del Perche, en mi barrio del Perche, había nacido una gitana. El barrio del Perche, en mi barrio del Perche, había nacido una gitana. El barrio del Perche, en mi barrio del Perche, en mi barrio del Perche, había nacido una gitana. El barrio del Perche, había nacido una gitana.